Es muy grato para mí estar hoy aquí por varias razones. En primer lugar, porque la UNAM es mi alma mater y siempre es un privilegio estar en ella. En segundo lugar, porque el tema de este seminario me parece que es de la mayor relevancia, de la mayor actualidad a nivel internacional y, por supuesto, para el país. El hecho de que el seminario conjunte, ponga uno junto al otro un par de conceptos tan densos y medulares como es el de la medición y el concepto de vulnerabilidad, hace que este seminario sea muy interesante. Yo creo que desde el punto de vista de la medición, que es la actividad prioritaria del INEGI, pues se requiere gran claridad de lo que se quiere o de lo que se puede medir. Y estoy segura que este seminario será para los compañeros del INEGI un seminario muy útil en términos de lo que tenemos que medir. Ya hemos oído esta mañana varias sugerencias, recomendaciones y solicitudes. En segundo lugar, porque la vulnerabilidad, como la estamos viendo, nos lleva de lleno al terreno de la generación de conocimiento. Y bueno, para mí, qué mejor lugar que la UNAM para ello, para plantear la relevancia de la temática, para analizar las múltiples dimensiones de la vulnerabilidad, para debatir sobre las variopintas preocupaciones que el conocimiento de ello nos plantea. Hemos oído hablar de riesgos estructurales, de cuestiones coyunturales, de probabilidades, de afectaciones. Hemos oído hablar de pobreza, de exclusión, y yo podría decir aquí un largo etcétera. Pero creo que lo más importante de este seminario es que nos permite el intercambio. Finalmente, me es muy grato estar aquí porque me tocó en suerte acompañar al conferencista magistral, al doctor Emilio Parrado, que nos introduce un tema de vulnerabilidad que desde mi punto de vista es extremadamente complejo. Es el tema de la vulnerabilidad de los migrantes. La migración como fenómeno es un fenómeno muy complicado, con múltiples dimensiones, pero de esto que nos va a hablar el doctor Parrado, yo creo que Parrado es uno de los temas más sensibles en particular para nosotros como mexicanos y la migración de los mexicanos a los Estados Unidos. El doctor Parrado es doctor en sociología por la Universidad de Chicago. Sus principales temas de investigación son la demografía, la migración internacional, la adaptación de los migrantes hispanos, el cambio social en Latinoamérica y el comportamiento de la familia y la fertilidad. De 1991 a 1997, fue investigador adjunto en el Centro de Investigaciones de Población de la Universidad de Chicago para los siguientes proyectos. Un proyecto de migración mexicana, un proyecto de las consecuencias demográficas del desarrollo desigual. Ha trabajado también el tema del impacto económico de la inmigración mexicana en los Estados Unidos y actualmente es profesor adjunto de sociología y director adjunto del Centro de Estudios de Población en la Universidad de Pensilvania. El doctor Parrado cuenta con más de 43 publicaciones sobre este tema y un sinnúmero de conferencias y distinciones. Me da mucho gusto presentar en esta ocasión al doctor Parrado. Y la mecánica de esta sesión se organizó para que nos dé el doctor Parrado una conferencia de entre 20 y 30 minutos. Los compañeros edecanes les van a pasar unas papeletas para que ustedes puedan ir registrando sus preguntas, sus comentarios, sus dudas. Por ahí andan los colegas, basta con que alcen la mano para que les pasen un papelito. Sin más, le doy la palabra al doctor Parrado. Tiene usted 30 minutos, doctor. Bueno, antes de empezar quería agradecer a los organizadores, la gente del INEGI, de la UNAM, por invitarme hoy aquí. Me da mucho gusto poder presentar algunos resultados, unas consideraciones sobre la relación entre migración y vulnerabilidad. Más que nada voy a hablar sobre la cuestión en tanto involucra a los mexicanos en Estados Unidos, pero más generalmente el tema de la migración es un tema que no se ha integrado sistemáticamente dentro de las dimensiones de la vulnerabilidad o dentro de los procesos que afectan la vulnerabilidad. Y es quizás una de las áreas donde se registran menos datos sobre migración, aunque si ustedes piensan en la vida de todas las personas acá, siempre hay un elemento de migración que afecta nuestras trayectorias, que afecta nuestras oportunidades, que afecta nuestro estilo de vida. Sin embargo, el tema de migración está subregistrado en la mayoría de las encuestas que se conectan. Así que alguna de estas consideraciones también no solo es para migración internacional, que es solo un tipo particular de migración, pero también para migración interna, migración, cambio de barrio, cambio de localidad y demás, que inauguran una serie de procesos que no son los procesos naturales que uno normalmente piensa. La migración es un evento disruptivo, por definición. Uno cambia contextos. Quizás voy a hablar de uno de los cambios más disruptivos, que es la migración internacional, sobre todo de los migrantes mexicanos yendo a Estados Unidos, dadas las condiciones que los reciben en Estados Unidos. No es una exageración si uno dice que los inmigrantes mexicanos, especialmente aquellos no calificados, son probablemente la población más vulnerable hoy en día de Estados Unidos. No hay quizás otro grupo en Estados Unidos que sufra los problemas de vulnerabilidad que tienen los migrantes mexicanos hoy en día. Incluso históricamente las trabas que ellos sufren no son comunes. Sufren un montón de obstáculos. Tienen políticas de exclusión, se les restringe acceso a la educación, no tienen licencias de conducir, no pueden abrir cuentas bancarias, un montón de situaciones de exclusión que no les permiten participar activamente en la sociedad. En Estados Unidos hay una extensiva criminalización de la migración laboral. Hay gente que por solo el hecho de trabajar en Estados Unidos están cometiendo un crimen, con lo cual los expone a un montón de vulnerabilidades, abusos y demás. Involucra cuestiones de separación familiar, familia en México, Estados Unidos, dificultades de comunicación y demás, que expone a riesgo a aquellos que están en Estados Unidos, pero también a aquellos que quedan en México, que es otro tema, pero que hoy no voy a hablar de eso. Y más aún, últimamente hay una creciente representación de la presencia de los mexicanos y los latinos en general en Estados Unidos como una amenaza para la cultura estadounidense, tanto de los inmigrantes como de sus descendientes. Estados Unidos, últimamente la migración de latinos se ve como una gran amenaza, una amenaza que no solo viene del inmigrante, sino de los hijos de los inmigrantes, y eso es el trasfondo en el que afecta las vulnerabilidades a las que están expuestos los migrantes mexicanos. ¿Cuál es el efecto de este contexto? Es que el migrante y su familia se encuentran expuestos a una pluralidad casi ilimitada de situaciones de vulnerabilidad. Y uno puede, la lista puede ser creciente y es casi interminable, lo cual es muy deprimente en cierto sentido. Incluyen, entre otras, riesgo de salud, exclusión y concentración de desventajas, explotación, separación familiar, discriminación, victimización, pero uno puede ir agregando a la lista de vulnerabilidades que ellos enfrentan, y en cierto sentido es uno de esos casos donde un evento como la migración expone a la población a este tipo de situaciones. Voy a hablar más que nada sobre dar ejemplos de las primeras cuatro situaciones para ver cómo es que esto funciona. Los objetivos de la presentación en realidad es, como acá estamos hablando de cómo medir esto y cómo abordar el tema, voy a describir una metodología de recolección de datos que combina métodos cualitativos y cuantitativos, que está especialmente diseñada para medir alguna de estas vulnerabilidades en un área nueva de asentamiento de la población mexicana inmigrante en Estados Unidos. Básicamente, el principal argumento es que muchas veces necesitamos reformar los instrumentos que se usan para recolectar información y adecuarlos a la situación de la población que estamos estudiando. Esto parece obvio, pero hay un montón de conocimiento cualitativo sobre los procesos que los migrantes enfrentan y muchas veces esos procesos no se registran en las encuestas cuantitativas porque en cierta medida seguimos funcionando no adaptando nuestros instrumentos a esa población. Entonces, voy a ilustrar resultados de distintos tipos de vulnerabilidad y voy a discutir más generalmente los programas metodológicos que afectan el estudio y la población inmigrante y elaborar un poco sobre las implicaciones para políticas públicas. Esto no es algo totalmente nuevo, es simplemente un ejemplo de cómo uno puede adaptar, tomar cosas de las encuestas que se vienen haciendo, adaptarlas para los inmigrantes y recolectar información que puede ser particularmente útil para las políticas públicas. Entonces, voy a describir brevemente lo que estuvimos haciendo en Durham, North Carolina desde el año 2000, más o menos. Durham, North Carolina es un área nueva de destino de inmigrantes. En 1990 había algo así como 2.000 latinos en Durham, North Carolina y para el 2000 había ya algo de 25.000 latinos. O de repente una creciente inmigración de inmigrantes al área de North Carolina. Es lo que en Estados Unidos se llama un nuevo área de destino de los inmigrantes y que se conecta con la dispersión de la población hispana dentro de Estados Unidos. Entonces, nosotros esto nos dio una ventaja para poder estudiar los orígenes de la comunidad, los problemas que enfrentan y poder diseñar un estudio que trata de entender qué es lo que pasa cuando una población como inmigrantes latinos llegan a un lugar como Durham, North Carolina. Pero para estudiar esta población presentan dificultades que son específicas. Aunque creció mucho la población de Durham inmigrante sigue siendo relativamente pequeña en el contexto de la región. Es solamente un 10% de la población actualmente que es inmigrante. Así que hacer una encuesta aleatoria para que uno puede entrevistar la población en general es muy costoso y no es eficiente. Además, es una población muy difícil de alcanzar. hay problemas de lenguaje que hablan español y hay problemas de miedo y persecución. Es una persecución es una población que realmente vive en miedo de cualquier tipo de registro. Entonces, hay que diseñar estrategias que le permitan a uno alcanzar esa población. También, tampoco sabíamos dónde es que ellos residen. Los lugares de asentamiento de la población no eran claros. Uno los ve que están creciendo pero en realidad es una población que trabaja muchos sentidos underground, que no se la registra obviamente. Y la formación contenida en encuestas tradicionales no necesariamente refleja la experiencia del inmigrante. Uno puede agarrar el American Community Survey y tratar de entender esta población pero las variables que a uno le interesan para comprender la vulnerabilidad no siempre están en estas encuestas. Uno puede agarrar las encuestas de hogares y demás pero muchas de las dimensiones que afectan a los inmigrantes no están ahí. Entonces, lo que nosotros hicimos fue combinar métodos cualitativos y cuantitativos. El primero fue participación comunitaria. Básicamente nos contactamos con los grupos de ayuda a los inmigrantes. El Centro Hispano en Durham era el principal grupo que conocía a la población inmigrante de la zona entonces trabajamos con un grupo de 14 personas de miembros del Centro Hispano y aprendimos desde el grupo dónde es que los inmigrantes residen, en qué tipo de barrio residen, cómo los podemos identificar. Lo más interesante fue que diseñamos un cuestionario en conjunto en parte escuchando las historias que ellos contaban sobre la experiencia inmigrante que después las adaptamos al método cuantitativo. Y ese es en cierto sentido el gran desafío. Poder tomar la información cualitativa, las historias que uno registra y poder transformarlas en un cuestionario cuantitativo. Y no es fácil, hay cuestiones de tiempo y espacio que son difíciles y podemos hablar más sobre el tema. Después también nos dieron interpretación de los resultados. Este grupo fue entrenado como encuestadores y recolectaron toda la información y después discutimos los resultados de la información en grupo. Así que también aprendimos de cómo siempre cuando uno hace análisis cuantitativo uno sabe que la variable educación se asocia con mejores comportamientos de salud pero uno realmente no sabe por qué. Entonces ellos ayudaron en muchos sentidos a interpretar los por qué en los resultados cuantitativos. Para obtener una muestra más o menos representativa lo que hicimos fue identificamos algo así de 40 lugares que concentran población inmigrante. Hicimos un censo de estos lugares y después hicimos una muestra aleatoria de ellos para tener algo aproximado no es perfectamente representativo pero algo aproximadamente representativo. También hicimos encuestas en municipios de México que envían población a Durham, North Carolina y esto es un poco el control para saber qué es lo que pasa con migración cuántos de estos comportamientos existen en México y se trasladan a Estados Unidos cuántos de estos comportamientos son nuevos que surgen en Estados Unidos que no están presentes en México. Y después también trabajamos con encuestas en profundidad para de vuelta poder captar mejor la dinámica de estos de los inmigrantes. Así que yo ahora voy a dar unos ejemplos de los resultados que obtenimos usando esta metodología. Una de las consideraciones que se presenta como un problema o algo de una preocupación son los riesgos de enfermedad de transmisión sexual. tanto en los inmigrantes en Estados Unidos como a través de fronteras. Y fue un poco lo que nos dio el financiamiento para esto el riesgo de transmisión sexual. La migración mexicana a Estados Unidos es más que nada hombres que viajan solteros o sin sus esposas y hay evidencia de que están sobrerepresentados en las enfermedades de transmisión sexual y que se puede estar difundiendo en las comunidades de origen. Así que nosotros tratamos de juntar información sobre las fuentes de riesgo. La principal fuente de riesgo fue el uso de trabajadoras sexuales y que se conecta con la dinámica migratoria. Pero una de las cosas que surgió en la discusión con el grupo y para entender la vulnerabilidad es que incluso dentro de la dimensión común de riesgo de uso de trabajadoras sexuales hay distintos tipos de trabajadoras sexuales que representan distintos riesgos. Así que la vulnerabilidad incluso dentro del contexto de uso de trabajadoras sexuales varía el grado de vulnerabilidad dependiendo de qué tipo de práctica se hace prevalente o no. Así que la comunidad nos dio un montón de información sobre la dinámica del trabajo sexual en la comunidad y entonces distintos tipos de trabajadoras sexuales. Estaba la casa de citas trabajadoras sexuales que visitan los apartamentos que ahora después les voy a mostrar cómo son estos apartamentos por qué es que existe eso y está la trabajadora sexual circulante que es la que camina y pasa por los barrios y ese grupo es particularmente importante porque tiende a ser la menos profesional y la que tiende a tener una historia de uso de drogas en donde las poblaciones se cruzan. El riesgo surge cuando uno cruza poblaciones que no tienen riesgo con poblaciones de riesgo y el tipo de circulante es un tipo de cruce que es particularmente importante. Entonces incorporamos esa información en el cuestionario y ahora podemos hacer un análisis de la distribución de qué porcentaje cae dentro de cada tipo de trabajadora sexual y cómo se correlaciona con otros indicadores. Lo más interesante por ejemplo es el uso de condón. ¿Cómo se si ven ahí el uso de condón y el número de visitas hay dos dimensiones que exponen a la gente al riesgo de transmisión sexual? Es el riesgo que tiene la trabajadora sexual y la frecuencia con que lo hacen. La frecuencia como las trabajadoras sexuales circulantes tienden a ser más baratas, la frecuencia de uso es más alta que en otro tipo de trabajadoras sexuales y después también la consistencia con la cual el condón se usa también cae en ese particularmente vulnerable a los riesgos de transmisión. También interesante es que cuando uno mira la mayoría de las intervenciones sobre el tema tienen que ver con conocimiento. La idea es que la gente se involucra en estos tipos de comportamientos porque no saben cómo la transmisión sexual. En realidad lo que nosotros encontramos es que el conocimiento la mayoría de la gente tiene el conocimiento de cómo hay que se transmite el sida y tiene conocimiento de cómo es que uno se protege del sida. Pero cuando uno mira otras dimensiones como si no tuviera un condón tendría sexo de todas formas se incrementa la proporción que está de acuerdo con esa afirmación entre los que van con la circulante. Lo mismo no usaría condón si el trabajo sexual fuera conocida mía que un 41% está de acuerdo que haría eso de todas formas. En realidad el desafío para políticas públicas mirando estos datos no es tanto la cuestión de conocimiento no 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 luz así que por eso no funciona bueno que en cierto sentido lo que para políticas públicas es el conocimiento siempre es importante pero la percepción de riesgo es lo más difícil de afectar aunque la gente conoce el tema una de las cosas que surge es que igual no perciben estar a riesgo entonces y cómo se afecta esa percepción de riesgo es quizás más difícil que solamente informarles que usando condón se protegen otro ejemplo es que lo que lo que hablaba Ana antes que tiene que ver con la concentración de desventajas o que como esto son múltiples dimensiones que no están siempre disociadas hay una creciente preocupación por los efectos de las características del contexto de residencia sobre los barrios sobre los comportamientos individuales y esto es una dimensión bien estructural depende en donde uno vive el comportamiento de uno está afectado por lo que pasa alrededor de uno no es solo una decisión individual el tipo de barrio que lo recibe puede afectar las vulnerabilidades de los inmigrantes donde es que entran puede tener un gran efecto sobre qué riesgos y qué vulnerabilidades se enfrentan tiene que ver con la concentración de desventajas riesgos de enfermedades o riesgos de explotación o riesgos de discriminación conforman un conglomerado que está interrelacionado para políticas públicas muchas veces es importante entender cómo es que se agregan esas dimensiones y que permite una visión más estructural de las políticas públicas que no hace solo hincapié en lo individual este es un ejemplo no sé qué también se ve de lo que son los barrios que reciben los inmigrantes en Durham el tipo de barrios que viven en Durham es un contexto bien disperso y en el medio hay estos barrios así bueno es un contexto bien disperso y este es un barrio en donde son todas casas de alquiler son departamentos de alquiler en algunos viven más que nada concentran hombres y depende la idea es que depende en qué tipo de barrio ellos están residiendo las vulnerabilidades van a ser distintas este por ejemplo tienen nombre los migrantes los conocen este lo llaman la maldita vecindad porque ellos mismos reconocen la concentración de riesgos y los barrios tienen distinta reputación este es un barrio malo para familias uno con los datos que recolectamos uno puede hacer una descripción espacial de cómo estas vulnerabilidades se concentran esto es resultado de un análisis factorial que tiene como factores riesgo riesgo de sexuales depresión dimensiones económicas tiempo en durham y demás un montón de indicadores que exponen a los variables en riesgo y acá queremos ver dónde es que se concentran y como ven se tienden a concentrar en esta zona de durham y en esta zona de Chapel Hill donde está la otra universidad de Carborough y demás así que para políticas públicas estas áreas son particularmente importantes por diversas razones concentran riesgos y siguen siendo las puertas de entrada de los inmigrantes los inmigrantes entran y la 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 vecindad los expone a riesgos pero al mismo tiempo le da un montón de recursos los conecta con trabajo porque los empleadores saben que hay hombres yo que sé así que el primer la puerta de entrada sigue siendo estos barrios después van saliendo así que hay una dinámica migratoria incluso dentro de durham que estos estos barrios fueron los primeros barrios históricos donde la comunidad inmigrante se asentó pero después se van saliendo pero los nuevos inmigrantes siguen concentrándose y que es una dinámica que históricamente se reconoció que los barrios siguen siendo vulnerables pero la gente que está en el barrio no es siempre la misma y eso presenta una dificultad para políticas públicas porque si uno por ahí llega a la gente en un momento en ese barrio dos años después va a haber otra gente en ese barrio con lo cual es una cuestión de continuamente otra de las cosas que es una gran preocupación es la creciente preocupación sobre la explotación económica en Estados Unidos hay una creciente preocupación sobre el impacto de la inmigración sobre los salarios sin embargo dada la falta de información precisa sobre este tema no se puede separar en realidad el efecto de la inmigración por sí misma sobre el efecto del contexto legal regulando la inmigración no sabemos si lo que reduce los salarios es la oferta de mano de obra o que la mano de obra está indocumentada básicamente todos los estudios sobre el tema sufren de lo que se conoce como variables que se omiten variables porque básicamente no hay información sobre documentación así que no sabemos si es inmigración por sí misma qué pasaría si se le da papeles a los inmigrantes qué pasaría con los salarios de esta gente entonces nosotros recolectamos información sobre distintas dimensiones que tienen que ver con trabajo y estos son ejemplos de ellos salario por hora documentación si tienen documentaciones ganan 13 dólares más o menos en promedio por hora mientras solo 11 si no tienen documentación así que ya hay una penalización de 2 dólares por no tener papeles todos estos trabajadores sufren un montón de inestabilidad casi 4 semanas al año sin sin trabajar en los dos grupos sin beneficios el 25% de los documentados no tiene beneficios comparado con el 55% de los indocumentados y acá están las distintas dimensiones de beneficios que buscamos sin pago por horas extras de vuelta falta de documentación sin descanso por enfermedad sin vacaciones sin seguro de salud así que esta falta de documentación expone a los inmigrantes a un montón de vulnerabilidades que surgen solo de la falta de documentación de vuelta construcción concentración en la construcción es más alta en los indocumentados en la yarda restaurantes otros también tiende a concentrarse en empresas que son pequeñas de la mayoría de los empleados latinos trabajan con empleadores que son latinos se lo reclutan con latinos y pago a través de subcontratistas este es uno de los efectos más importantes de mantener a la población indocumentada que el que asume los riesgos de contratarlos no es el empleador per se sino un subcontratista y no hay buenos datos sobre este tema y es un tema en donde más trabajo se necesita para poder medirlo porque la gente muchas veces no sabe que es lo que uno le está preguntando y uno tiene que digamos hay trabajo para hacer sobre cómo medir esto pero el 27% paga sin documentación pago en efectivo de vuelta se les paga en efectivo en realidad uno de los hallazgos es que la falta de documentación o imponer más sanciones contra el contratar a los inmigrantes no es que para la inmigración sino que los empuja más dentro de la economía informal entonces cada vez estos trabajos se los hacen más vulnerables otro ejemplo que vimos acá preguntamos qué porcentaje no se le paga porque una de las consecuencias es que básicamente trabajan y después ya no se les paga la reciente ley en Alabama básicamente legalizó eso no se pueden los jueces no pueden hacer que los empleadores paguen por trabajos prestados a trabajadores indocumentados así que hay como un 25% de los inmigrantes que reportan que en algún momento no se les pagó por el trabajo prestado que es otra de las dimensiones que uno no la encuentra en encuestas comunes después también hay otro ejemplo es la cuestión de fecundidad y separación familiar y como dije migración es una cuestión muy difícil de incorporar porque de todas las dimensiones sociales realmente combina tiempo y espacio de una forma muy poderosa digamos que es migración que en este caso es internacional pero uno tiene que tomar una definición de espacio por sí para decir cuando un movimiento es migración o cuando es no lo mismo que una cuestión de tiempo uno tiene que cuando es que una persona es un migrante a los dos meses ya es inmigrante al año ya es inmigrante hay un montón de dimensiones que involucran tiempo y espacio que no están sistemáticamente incorporadas en las encuestas en el censo en el censo se preguntaba dónde vivió usted cinco años antes ahora dónde vivía dónde vivió un año antes entonces y esto se combina con fecundidad entender la fecundidad de los migrantes y otros componentes de los migrantes es muy difícil porque uno tiene que entender no sólo cuántos hijos tienen sino también dónde es que los tienen y cuántos tienen y esto también y después tienen que entender si tienen los hijos en distintos lados los traen con ellos o no los traen con ellos y es muy difícil reconstruir estas historias con la información que uno tiene y este es un ejemplo de hicimos un cuadro especial para poder captar esto entonces en total las mujeres inmigrantes en Durham tienen cerca de dos hijos en promedio tuvieron cerca de dos hijos en promedio nacidos en Estados Unidos fue sólo un hijo que esto tiene que ver con la contribución de la fecundidad al crecimiento poblacional de Estados Unidos cuánto es que los inmigrantes van a agregar a la población de Estados Unidos de acuerdo a su fecundidad tiene que ver con cuántos hijos tienen en Estados Unidos los otros tienen que ver con si los traen o no en realidad sólo un hijo van a tener en Estados Unidos sin embargo todas las proyecciones de población asumen que van a tener casi tres hijos con lo cual exageran el crecimiento o el impacto demográfico de esta población hijos nacidos en origen uno después número de hijos nacidos en origen actualmente en Estados Unidos la mitad en promedio sólo la mitad de los hijos nacidos en México están hoy en día residiendo con las madres en Estados Unidos así que si uno tiene que poner cuántos hijos contribuyen a la población de Estados Unidos por fecundidad es uno por migración es punto cinco uno punto cinco con lo cual las proyecciones de población están afectadas por todo eso entonces la conclusión es la importancia de métodos mixtos para identificar y medir vulnerabilidades esto tiene que ver también con los conocimientos antropológicos como recién se mencionó la migración de los grupos indígenas es otro ejemplo que digamos estos problemas surgen se tiene poco conocimiento sin embargo la migración afecta las oportunidades de vida de una forma muy predominante y un poco necesidad de revertir el proceso en general nosotros hay una tendencia de usar la información cualitativa para corroborar la información cuantitativa y en realidad un poco necesitamos revertir un poco el proceso y tratar de adaptar los cuestionarios a lo que sabemos de la información cualitativa y tratar de medirla hay una cosa que es muy poderosa de la información cuantitativa que uno puede poner porcentajes y entonces tratar de medir con la información cuantitativa lo que sabemos de la información cualitativa hay una tensión en estos estudios entre el estudio de casos y la información generalizada esto es un estudio particular de la población inmigrante si uno fuera y quisiera hacer toda la población de Estados Unidos perdería el tiempo porque solo un 10% de la población de Estados Unidos es inmigrante y solo un 3.8% de la población de Estados Unidos es nacida en México así que si uno trata de captar esto en una información a nivel nacional digamos es un costo que no es necesario sin embargo hay uno puede ser el argumento que acumulación de estudios de casos como una forma de identificar todo esto algunas dimensiones sobre todo sobre migración más general se deberían incluir en encuestas nacionales porque es una variable que siempre está faltando en los estudios no tenemos otra dimensión es educación a veces tenemos lugar de nacimiento pero la dinámica de migración no está siempre bien registrada los desafíos para políticas públicas un poco continúa el énfasis en las vulnerabilidades y no en las características de los individuos hay una tendencia para interpretar todo lo que pasa con esto con la dinámica de los individuos que tienen poca educación que vienen de lugares de desventajas yo que sé hay un montón de cosas en donde el énfasis se pone en los individuos pero estas son en la comparación con México Estados Unidos surge claramente que esto si estas mismas personas no hubieran migrado no estarían expuestos a ninguna de estas vulnerabilidades es las condiciones estructurales de la migración que las exponen a estas vulnerabilidades y es ese contexto el que se debe afectar con políticas públicas no a veces hay demasiado énfasis en lo individual decía resaltar las cuestiones estructurales ejemplo mayoría de las universidades públicas el ejemplo del conocimiento lo cual es siempre importante difundir el conocimiento pero entender que muchas aunque el conocimiento es casi generalizado igual están expuestos a estos riesgos la dinámica de migración es central el principal es la unificación familiar que protege a los inmigrantes contra los riesgos de salud en discusiones de inmigración de Estados Unidos ustedes van a escuchar que siempre está la discusión que están los grupos que van contra las políticas de reunificación familiar porque dicen que atrae población pobre no educada y demás y que prefieren políticas de inmigración que atraen trabajadores calificados y demás pero este tipo de estudio muestra que la reunificación familiar no es solo una cuestión humanitaria que uno lo hace porque es bueno sino que tiene beneficios para la asimilación de los inmigrantes que son beneficios para la comunidad que los recibe y demás entonces una de las cosas que también surge solo para cerrar es que acá presenté las vulnerabilidades en el lado de Estados Unidos pero las vulnerabilidades en México por ejemplo la separación familiar y los hijos separados de los padres es algo que dada la la masividad de la migración de México a Estados Unidos es algo que también se debe se podría prestar más atención me pasé del tiempo pero bueno muchas gracias doctor Parrado yo nada más señalaría un par de cosas en aras del tiempo y para dar tiempo también a la participación del auditorio creo que nos queda muy claro el panorama de la vulnerabilidad de los migrantes mexicanos poco calificados porque también tenemos el de los migrantes mexicanos muy calificados que es esa harina de otro costal pero yo creo que nos ha mostrado estas diversas situaciones de vulnerabilidad a la que están expuestos los migrantes que rayen una especie de indefensión en todos los terrenos ¿no? pero lo que vemos es como esta paradoja en un mundo en el que los derechos cada vez cobran mayor auge tienen mayor presencia y pueden ser ancla para muchas políticas esta ausencia de derechos este a esta este indefensión ante casi todo ¿no? la salud el trabajo la explotación la discriminación la estigmatización la discriminación a mí me parece de lo más relevante esto que señalaba el doctor Parrado en términos de los resultados de la combinación de métodos cuantitativos y cualitativos en este sentido que él nos señaló de considerar la metodología cualitativa como muy adecuada para afinar y profundizar en el conocimiento de la población en este caso de los migrantes por medio de las encuestas yo creo que es una manera muy atractiva de ver cómo podemos ir adecuando los instrumentos de medición a la luz de los resultados cualitativos que vamos obteniendo por medio de distintos estudios desde la mañana oyendo todas las presentaciones y ahorita con lo que nos dice Emilio Parrado de la migración de mexicanos no puedo dejar de pensar en la necesidad que tenemos de contar con subsistemas de información con subsistemas de información articulados completos que vayan combinando las distintas fuentes y que responda con un andamiaje estadístico con una infraestructura estadística adecuada a la medición en este caso y para este seminario de las vulnerabilidades pero podría ser extensivo a todas las necesidades de información y yo finalizaría diciendo que esta pasada muy rápida por razones de tiempo que nos presentó el doctor Parrado de los desafíos para las políticas públicas yo creo que es uno de los retos más importantes que tenemos ¿cómo hacemos que la información que el conocimiento que lo que sabemos de los distintos fenómenos sea considerado en la formulación de las políticas públicas y que la información también sirva para evaluar darle seguimiento monitorear y ver la efectividad de esas políticas públicas me parece que en el caso de los migrantes este planteamiento estos desafíos que se le piden a las políticas públicas pues no están más que orientadas a garantizar los derechos y a brindar la protección mínima que merecen las personas en los estados de derecho yo aquí dejaría mi comentario y les pediría que por favor nos hagan llegar sus inquietudes sus comentarios sus preguntas dedicaríamos un ratitito a esto para tratar de aprovechar la presencia aquí de don Emilio muchas gracias una pregunta si consideraron el estudio encuesta que presentó cuestiones de riesgo en el traslado de México a Estados Unidos en donde se puede consultar el trabajo completo bueno esto es un tema el tema de traslado nosotros no lo consideramos pero es una cosa que surgió espontáneamente en hablar con los inmigrantes contando la historia como no era el objetivo de esto pero es algo sobre todo en el caso de las mujeres es algo que surgió espontáneamente las historias de abuso en el proceso de inmigración el inmigrante mexicano el inmigrante latinoamericano en este momento está atrapado entre poderosas fuerzas sociales y sufre el maltrato en Estados Unidos y sufre las dificultades de cruzar una frontera que cada vez se ha vuelto más peligrosa todos esos riesgos en definitiva surgen de política inmigratoria entonces a veces parece medio redundante recordar que todo eso tiene que ver solo con mala política inmigratoria no hay necesidad por lo cual la gente tiene que estar cruzando en esas condiciones y es una cosa que aunque uno escriba sus trabajos sobre un punto particular y todo eso siempre es bueno recordar que muchas de estas cuestiones se solucionan si hubiera una política migratoria que fuera más o menos eficiente otra de las cosas que surge es que muchas de estas cosas que pasan a los inmigrantes mexicanos en México no solo ya no son tanto de política migratoria sino de cómo es que se tratan a la población residente en el país de destino los mexicanos en Estados Unidos ya cruzaron así que en cierto sentido es que Estados Unidos tiene que decidir qué va a hacer con la población residente si uno es un demógrafo la población residente son todos aquellos que están en el territorio si uno tiene cuestiones políticas se le está negando el derecho de de ser miembro de la sociedad de Estados Unidos a gente que ha estado trabajando hay 5, 10, 15 años así que en ese sentido también hay que resaltar eso pero digamos eso es un tema también que se puede si aplicó la metodología en otro sitio varían las condiciones de vulnerabilidad dependiendo del lugar al que llegan esto no se aplicó la metodología en otro sitio hay estudios en California que muestran que lo que pasa en Durham no es solo una cuestión de Durham sino que también tiene que ver con la dinámica migratoria en sí misma incluso Durham no tenía una población mexicana al principio uno puede pensar que como en California hay una población mexicana por ahí los riesgos son distintos pero es una investigación a realizar otra cosa es que yo no sé qué pasa con el migrante interno que viene a Ciudad de México de México cómo es que se adapta a la Ciudad de México y esto tiene que ver de vuelta con la necesidad de pensar a la migración en sí misma como algo que se relaciona con vulnerabilidad y no solo internacional ¿qué tipo de preguntas se hicieron y a quién en las áreas expulsoras de origen de los migrantes? en los en las preguntas que las preguntas que hicimos fueron las las mismas básicamente excepto por las cuestiones que tienen que ver con específicas de migración de Durham información sobre Durham en las comunidades de origen y en Durham el cuestionario es exactamente igual y eso tiene una gran ventaja porque siempre hay un problema por ejemplo y el cuestionario incluyó muchas escalas y muchas técnicas que se usan en cuestionarios en general y se aplica a esta población hay mucha discusión sobre por ejemplo cuestiones de salud mental y depresión en los inmigrantes mexicanos y la escala es una escala que se hizo en Estados Unidos y que uno nunca sabe si se aplica a la población mexicana o no la ventaja de hacer la misma escala en Durham y hacerla en el país de origen es que la misma gente contesta entonces cualquier error que surge de la escala es un error que es comparable en los distintos lugares así que cualquier resultado que uno obtiene en la medida que uno mantiene eso de una forma consistente el error que surge por falta de comprensión y todo eso es comparable pero hay toda una historia también sobre la cuestión de escalas que surgió haciendo la investigación y que tiene que ver con aprender de la comunidad alguna de estas escalas que son muy comunes en trabajo de psicología social realmente la gente no las entiende y uno pregunta muchas veces escalas sofisticadas que muy bien desarrolladas con cinco seis opciones yo que sé y uno queda medio paralizado entonces también aprendimos un poco de eso que las preguntas sencillas si y no una vez se obtiene mayor información que por favor tu opinión respecto de las leyes antimigratorias y el efecto de la crisis económica finalmente en los últimos años se dicen que han sido deportados 500 mil mexicanos es cierto la cuestión Estados Unidos está viviendo está pasando por un periodo de xenofobia que es comparable a lo que vivió históricamente en los años 20 si alguien quiere entender qué es lo que está pasando en Estados Unidos leer lo que pasó en los años 20 cuando le cerraron la puerta a los inmigrantes italianos y judíos es muy es muy similar de Estados Unidos deporta 400 mil personas al año Obama desde que que está en como presidente deportó un millón 600 mil personas de los 400 mil que se deportan al año 300 mil son mexicanos en el periodo pico de migración de México a Estados Unidos en los 90 se estimaba que cruzaban la frontera más o menos 400 mil mexicanos se está deportando más básicamente el mismo número que cruzaba en el periodo pico la población mexicana nacida en México de acuerdo a las estimaciones del American Community Survey está bajando en Estados Unidos si hay algo que separa al periodo que se vive hoy del periodo de los de 1920 es que en ese momento no hubo un esfuerzo concertado sobre deportar a la población inmigrante en este momento Estados Unidos está eficientemente deportando a la población inmigrante y dónde cuándo va a parar yo hice otro trabajo sobre el tema de las deportaciones y esto y cómo afecta alguna de estas políticas el tamaño de la población mexicana de distintos lugares en Arizona en Phoenix los mexicanos se están yendo en Los Ángeles se están yendo y no es solo el efecto de las políticas no tiene nada que ver con la situación económica porque la situación económica no es tan mala en esos lugares tiene que ver más que nada con que tienen un jefe de policía que persigue a los inmigrantes hay una hay una relación muy estrecha entre persecución de la inmigración las cárceles en Estados Unidos y si encuentran un sheriff que está dispuesto a perseguir a los inmigrantes están persiguiendo a los inmigrantes así así que estas son es un contexto muy difícil para los inmigrantes que es algo otra vez que no tenemos incorporado cuando hicimos la encuesta en Estados en México una de las preguntas que teníamos era por qué volvió por qué volvió a México y recurrentemente la respuesta fue deportaciones uno se espera una cuestión del trabajo difícil que bla bla yo que sé deportaciones es crecientemente una de las razones por el retorno de mexicanos no es política nueva de Estados Unidos se hizo en los cincuenta se hizo en los treinta y se están viviendo un período comparable a ese período ese es el contexto podría abundar en las vulnerabilidades es una de las cuestiones que surgen en las comunidades de municipios de origen y de destino que tiene la motivación y la fuente de financiamiento estaba conectada con riesgo de transmisión sexual así que hicimos un montón de preguntas sobre eso y es la dificultad de discutir el tema una de las cosas que surge en la familia es que el migrante sabe digamos cómo cambió su comportamiento migrando a Estados Unidos la mujer que queda en México sospecha de las cosas pero es como uno de esos temas que no se habla y por buenas razones digamos en algún caso pero pensar en políticas en donde uno podría digamos alcanzar al inmigrante directamente y digamos tests para antes de que antes de que vuelva a Estados Unidos o test apenas llega a México y demás son políticas públicas específicas sobre las que se podría trabajar no es fácil alcanzar esto pero en el centro hispano por ejemplo hay inmigrantes que se acercan al centro y quieren hacerse los tests porque están pensando en volver y ese tipo de cosas se podrían fomentar el tema de los chicos separados es un tema crecientemente importante como la migración se hecho tan difícil y hay creciente participación de las mujeres en la migración está esta dinámica muy difícil de chicos separados que cuando uno ve en estas comunidades de alta migración y el desempeño escolar de los chicos tener como variables si los padres están en Estados Unidos o quienes parece que crecientemente sería una cosa importante a resaltar ese tipo de vulnerabilidades hay que investigarla más me parece muchas gracias doctor parrado yo con esto cerraría la sesión agradeciéndoles a ustedes su presencia sus preguntas y al doctor parrado su conferencia magistral muchas gracias gracias